¿Por qué no llegaste en la noche, mi amor? ¿Por qué ni siquiera me has llamado? ¡Alejandro! ¿Ya te dijeron? Sí, el padre Anselmo me contó todo esta mañana. Gracias por venir. Mamá, ¿y qué agradeces? Para eso estamos los amigos, ¿no? Te he estado pensando. Y he extrañado mucho a mi mejor amigo. Pues ya no me vas a extrañar, que pienso pasar una larga temporada aquí. ¿Y eso? Mi mamá fue muy bien en el DF. Me di el empleo hace dos semanas. No me digas. Pues ya sabes que cuentas conmigo para lo que necesites. Gracias. Oye, lo que es la vida, ¿verdad? Estoy aquí todo roto y descocido, ¿y tú? ¿Eres dueño de todo esto? No. No, yo no quiero nada. Todo esto no lo siento mío. Eso no es cierto, Alejandro. Aquí crecimos. Tú amas a esta tierra y a su gente. Sí, en eso tienes razón, pero no por eso es mío. Don Benjamín se hizo rico a costa de los demás, explotando a sus empleados. Por eso puede cambiar. El futuro de esta hacienda y de su gente ahora depende de ti. El número celular que usted marcó no está disponible. No, no, no. No, no. Mi amor, no espero haberte aquí. Licenciado Cervera, buenas tardes. No entiendo por qué se sorprende. Yo trabajé durante muchos años para don Benjamín. Y aprendí a apreciarlo. Mucho. Vengo a presentar mis respetos. Alejandro. Qué bueno que te decidiste venir a velar a tu padre. ¿Eres Alejandro, el hijo de don Benjamín? Pensé que don Benjamín no tenía hijos. Mucho gusto. Bruno Gamboa. Soy administrador de la fábrica de piel en Aguazura. Mucho gusto. Estoy a sus órdenes. Y espero servirle fielmente igual o más que lo que hice con su padre, don Benjamín. ¿Me permite? Tengo que tomar esta llamada. Con permiso. Nada más le hablo para avisarle que Dimitrio Mendoza ya recibió su mensaje. Vuelve a visitarlo. Y que le quede muy claro que si no paga, sufrirá las consecuencias. Sí, patrón. Sí, patrón. Nada más cómo te dejo. Au, no, ya, déjame, duele. Bueno, obvio te va a doler, Dimitrio. A ver, bebé, dime la verdad. ¿Quién te pegó? Fue el tipejo con el que se vio Monserrat anoche, ¿verdad? No, no, mamá, nada que ver. Entonces, ¿quién te hizo eso, por Dios? Estaba siguiendo a Monserrat y unos tipos me asaltaron. Como no traigo un peso en la bolsa, me pegaron. Desgraciados. O sea que no pudiste investigar quién es el hombre con quien Monserrat se citó. ¿En qué momento? Quiero que sigas a tu hermana, Dimitrio. Por supuesto, sin que ella se dé cuenta. Cualquier cosa que nos esté ocultando, nosotros lo tenemos que saber. No voy a ser la nana de mi hermana. No, no, sí vas a ser la nana de tu hermana, ¿cómo ves? Sí vas a ser la nana hasta que averigüemos qué es lo que se trae Monserrat. Si me haces este favor, yo te voy a consentir, bebé. Te doy lo que me pidas. El número celular que usted marcó no está disponible. ¿Qué pasa, hija? ¿A quién le hablas por teléfono? A nadie. Para saber si ya regresó de la luna de Mel y verla, platicar. Oye, no había podido decírtelo, pero cuentas con todo mi apoyo, Monserrat. Con el mío y con el de tu papá. Gracias, tía. Tengo que confesarte que estoy preocupada por ti. Siento que algo más te está pasando, mija. Algo que te tiene muy inquieta. Siempre he estado de tu lado. Por eso te pido que seas honesta conmigo. Que me cuentes la verdad. A ver, ¿por qué terminaste con Sebastián? Cualquier cosa que estés escondiendo se va a descubrir tarde o temprano. Y créeme que va a ser peor si no hablas ahora. Tienes razón, tía. Toda la razón. Y esto es algo que tengo que hablar cuanto antes con mi papá. No, Monserrat, espera, hija. Tu papá está ocupado. Papá, necesito hablar con... ¿Pero qué forma es esa de entrar sin tocar la puerta, hija? ¿Qué no ves que estoy atendiendo al cabo Álvarez? ¿Por qué siento que ustedes ya se conocen? No, no nos conocemos. Para nada. ¿Y se puede saber que vino a hablar con mi papá? Vino a traerme un recado del Capitán Rubledo. El Capitán quería despedirse de su padre porque salpamos mañana y regresamos dentro de... diez días. ¿Diez días? Así son las misiones en la Marina, hija. Sí. Por cierto, ya tengo el vino que le prometí al Capitán Rubledo. ¿Me haría usted el favor de llevárselo, de entregarlo? Por supuesto que sí. Entonces, déjame un minuto. Voy a la cava por la botella. Hija, por favor, hazle compañía aquí al cabo Álvarez. Sí, papá. Bueno, mientras yo regreso. Sí, sí. Te estuve esperando anoche en el muelle y no llegaste. Me dejaste pesada. Amor, discúlpame. Tuve un inconveniente. Ahorita que entré y te vi hablando con mi papá, por un momento me imaginé que habías venido a hablar con él de lo nuestro. Sí, pero no creo que sea el momento. ¿Y cuándo va a ser el momento, José Luis? Pues cuando regrese Agua Azul. ¿Y por qué no ahorita ya estás aquí? Aprovecha. Es que no sé cómo va a reaccionar tu padre. Sobre todo ahora que cortaste a Sebastián. No, mi amor, no, yo no quiero dejarte con ese problema. Ay, no quiero que te vayas. Diez días te voy a extrañar tanto. Te amo tanto. Yo también. Si fuera por mí, yo me quedaría. No sé qué voy a hacer esos diez días. Diez días. Aquí está Albino Tinto. Mándale muchos saludos de mi parte al Capitán Robledo, por favor. Claro que sí. Ah, dígale que en cuanto regresen voy a visitarlo para que abramos juntos esa botella. Por supuesto, así lo haré. Bien. Bueno, buenas tardes. Con permiso. Señor, concede al alma de tu difunto siervo Benjamín Almonte el descanso eterno lejos de todo sufrimiento. Perdona las culpas por él cometidas de pensamiento, palabra, obra y omisión. Puesto que no hay hombre que viva y no peque y sólo tú, sólo tú eres perfecto, Señor, y tu justicia es justicia eterna y tu palabra es la verdad. Amén. A partir de mañana voy a empezar los trámites para que pasen a tu nombre todos los bienes de tu difunto padre. Gracias. Hijito, me da mucho gusto ver que pensaste bien las cosas. Todo va a cambiar de ahora en adelante, padre, pero no sólo para mí, para todos. Le juro que yo no voy a ser el único que se beneficie cuando reciba todo ese dinero. Ay, hijito, yo sé que en tus manos esta hacienda va a llegar muy lejos y que vas a ser justo con todos los que trabajan aquí. Bueno, lo que a mí me preocupa es la empresa de Agua Azul. Lleva meses reportando pérdidas. Si sigue así, lo más seguro es que pronto vaya a quebrar. Bruno Gamboa es el administrador, ¿verdad? Así es. Pero yo nunca he confiado mucho en ese hombre. Solo son mis ideas, pero casi podría estar seguro de que lleva años robándole dinero a tu padre. Entonces, lo primero que voy a hacer es ir a Agua Azul para asegurarme que todo esté funcionando bien. Papá, ¿no sabe dónde está Alejandro? Lo fui a buscar en el despacho, pero no está ahí. Ven y siéntate aquí conmigo, María. Necesitamos hablar. ¿De qué? Primero siéntate. Creo que todavía no te das cuenta de que las cosas ya no son iguales. Alejandro ahora es el dueño de todo esto. Ya lo sé. No, no lo sabes. Alejandro Almonte es nuestro patrón, María. Y tú tienes que empezar a guardar distancias con él. Papá, Alejandro y yo somos amigos. Nos conocemos desde niños. Lo único que yo quiero es que no haya malos entendidos y habladurías. No me gustaría que se dijera que vamos tras su dinero. Yo no voy a cambiar solo porque resultó ser el hijo de don Benjamín. Él tampoco creo que cambie conmigo su forma de ser. Él ahora tiene mucho dinero, hija, y va a terminar fijándose en otro tipo de mujer, no en ti, que vas a seguir siendo una simple empleada de esta hacienda. ¿Por qué me dice esto? ¿Para qué dejes de soñar y pongas los pies sobre la tierra? Pues yo un día le voy a demostrar que usted está equivocado. Permiso. ¿Sabía que te iba a encontrar aquí? Esta mañana me voy a Guazul. No me gusta manejar de noche, ya lo sabes. Como que falta un poco de emotividad en el entierro de don Benjamín, ¿no crees? ¿Qué esperabas? Nadie quiere al viejo. ¿Tú crees que se nos vayan a poner muy duras las cosas ahora con el bastardo ese? Yo creo que lo vamos a poder manejar. Además, ten cuidado porque el tal Alejandro va a querer meterse en tus negocios que a Guazul. Digo, nada más te advierto. ¿En qué tanto piensas? En una mujer. ¿Ah, sí? ¿Qué mujer? No sé quién sea, pero se trata de alguien que conocí en la playa. ¿Cuándo fuiste a la playa? Ayer en la noche monté hasta Guazul. Pero si el pueblo está más de tres horas a caballo. ¿Sabes? Se ve que tiene mucha clase. ¿Tú crees que una mujer así se fijaría en mí? Eso no importa. Lo que de veras cuenta es que tú te fijes en la mujer correcta. En una que te quiera de verdad y que nunca te vaya a lastimar. En serio, ¿crees que con una mujer